Gracias. 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 Bueno, buenos días. Bueno, el día de hoy nos toca la parte de la teoría sobre rehabilitación cardíaca y la parte de rehabilitación respiratoria, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la parte cardíaca y respiratoria siempre van de la mano, ¿no? Para fines, bueno, didácticos, de repente para la clase se separan la parte cardíaca y la parte respiratoria, ¿no? Cada una tiene algunas particularidades, como vamos a ver más adelante, pero en general están muy relacionadas, ¿no? Como van a ver también conforme vamos avanzando en la clase. Entonces, vamos a empezar con la parte de rehabilitación cardíaca, ¿ya? Pero antes de revisar la parte de rehabilitación cardíaca, tenemos que revisar algunos conceptos que son muy importantes y si no tenemos esos conocimientos de esos conceptos, nos va a ser un poco más difícil entender lo que es la rehabilitación cardíaca en sí, ¿no? Entonces, vamos a revisar esos conceptos, ¿no? Que tienen que ver con la rehabilitación cardíaca y también con la rehabilitación respiratoria. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos que tenemos que revisar, no? Es la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? La frecuencia cardíaca de entrenamiento de carbonen o frecuencia cardíaca de reserva, también llamada así, y lo que son los METs, ¿no? Los equivalentes metabólicos, ¿ok? Entonces, la frecuencia cardíaca máxima, bueno, existen un montón de fórmulas para calcular esta frecuencia cardíaca máxima, ¿no? La más conocida es esta de acá, que es frecuencia cardíaca máxima, viene a ser 220 menos la edad en el caso de los hombres, ¿no? Y 210 menos la edad en el caso de las mujeres, ¿no? Existen otras fórmulas como la de Tanaka, que es la frecuencia cardíaca máxima, sería 208 menos 0.7 por la edad, ¿no? Que da un valor bastante parecido, ¿no? Algunos lo usan, la fórmula de 220 menos la edad, para los pacientes no deportistas, ¿no? Y otros prefieren usar la frecuencia cardíaca máxima de Tanaka para los deportistas. Pero por ahí la variación es mínima. Entonces, la más conocida, la más fácil de usar es esta de acá, 220 menos la edad en el caso de los hombres, ¿no? Y 210 menos la edad en el caso de las mujeres. Esta frecuencia cardíaca máxima también la podemos clasificar, ¿no? Como de baja intensidad si llegamos al 70%, o menos del 70% de la frecuencia cardíaca máxima, de moderada intensidad, de entre 70 y 85% de la frecuencia cardíaca máxima, y de alta intensidad cuando es mayor del 85% de esta frecuencia cardíaca máxima. Pero como vamos a ver más adelante, usando la fórmula de la frecuencia cardíaca de entrenamiento, es un poquito más específica, ¿no? Entonces, tiene más correlación con el oxígeno utilizado. Entonces, por eso es que es importante conocer la fórmula de la frecuencia cardíaca máxima, porque se va a usar en la siguiente, ¿no? En la siguiente fórmula. También van a encontrar algunos protocolos, ¿no? De la parte de rehabilitación cardíaca, donde usan esto que dice acá, baja intensidad, moderada intensidad y alta intensidad, y no toman en cuenta la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Entonces, por eso que es importante que por ahí lo conozca. Entonces, la frecuencia cardíaca de entrenamiento, la frecuencia cardíaca máxima viene a ser el 220 menos la edad, en el caso de los hombres, y 210 menos la edad, en el caso de las mujeres, ¿no? Como les decía, existen un montón de fórmulas, ¿no? Ya depende del protocolo que ustedes quieran usar, o con cuál fórmula se quieran quedar, pero esa es la que más se usa, la más conocida. Entonces, bueno, este es un ejemplo, ¿no? La frecuencia cardíaca es máxima de un paciente de 70 años, por ejemplo. ¿Cuánto sería, no? 220 menos la edad, ¿no? Menos 70 en este caso, sería 150 latidos por minuto, ¿no? Y en el caso de ser mujer, sería 210 menos 70, que es la edad, sería igual a 140 latidos por minuto, ¿no? Entonces, esta frecuencia cardíaca máxima viene a ser los latidos, ¿no? Este que van a tener el corazón, ¿no? A donde podemos llegar sin tener ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, es una frecuencia cardíaca máxima, que es una frecuencia cardíaca, o sea, valga la redundancia, que va a ser algo más seguro, ¿ya? Entonces, es fácil de calcular. 210 menos la edad, 200 en el caso de mujeres, y 220 menos la edad en el caso de los hombres, ¿ok? Y esta es la frecuencia cardíaca de entrenamiento que les decía, ¿no? Frecuencia cardíaca de entrenamiento de carbónen, o frecuencia cardíaca de reserva, ¿ya? Lo que pasa es que si le ponemos frecuencia cardíaca de reserva, como FCR, entonces, que viene a ser la frecuencia cardíaca de reposo, por ahí hay bastante confusión, ¿no? Entonces, normalmente se le llama frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿ya? Esta frecuencia cardíaca de entrenamiento se calcula con esta forma, ¿no? Sería la frecuencia cardíaca máxima, que usan la fórmula anterior, ¿no? Y se le resta la frecuencia cardíaca de reposo. Y esto se le va, este, digamos, multiplicar la intensidad del ejercicio o de la actividad que uno le va a indicar al paciente, ¿no? Y a este resultado se le suma la frecuencia cardíaca de reposo, ¿ya? Entonces, esta frecuencia cardíaca de entrenamiento sería la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo, se multiplica la intensidad del ejercicio, de la actividad que uno quiera realizar, ¿no? Y se le suma la frecuencia cardíaca de reposo. Y eso nos va a dar un valor, que es la frecuencia cardíaca que tenemos que llegar cuando estamos haciendo algún tipo de actividad, ¿no? Entonces, ya nos va dirigiendo hacia lo que queremos nosotros conseguir, ¿no? Entonces, dependiendo qué es lo que queremos conseguir, vamos a tener esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, si la intensidad va a ser entre 50 y 60%, ¿no? Entonces, sabemos que esta intensidad del ejercicio nos va a ayudar a que el paciente, pues, pueda tener una recuperación más rápida, ¿no? Después de haber realizado un ejercicio, o sea, hace un ejercicio, bajamos la frecuencia cardíaca o bajamos, mejor dicho, la intensidad del ejercicio y tenemos que llegar a esta frecuencia cardíaca, ¿no? Entre 50 y 60% de intensidad, ¿no? Si queremos que el ejercicio está entre 60 y 70%, o sea, la intensidad, entonces los beneficios que va a ser incrementar el ritmo metabólico, ¿no? Si es entre 70 y 80%, tenemos la, vamos a mejorar la potencia aeróbica, o sea, la capacidad de usar el oxígeno, ¿no? Entre 80 y 90% ya tenemos ahí la tolerancia anaeróbica, o sea, y la resistencia a altas velocidades. Y el, bueno, el 90-100% ya sería, pues, mejorar la velocidad máxima, ¿no? Y al final, el último tramo, el último esfuerzo que tiene que hacer de repente un corredor para llegar a la meta, ¿no? Entonces, esto nos va diciendo cuánta intensidad queremos, digamos, que el paciente realice para conseguir los beneficios que yo quiero, ¿no? Y con eso me dice la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Entonces, si yo quiero que ese paciente, el beneficio que yo quiero conseguir, por ejemplo, que el paciente mejore la potencia aeróbica, entonces le voy a calcular su frecuencia cardíaca de entrenamiento con esta intensidad, de repente un 70-75%, ¿no? Y eso es lo que tengo que llegar cuando está haciendo el paciente el entrenamiento, ¿ok? Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo podrían aplicar, ¿no? Para calcular esta frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿no? Sería, en este caso, el varón de 50 años con intensidad de 70%, ¿no? Quiero mejorar la capacidad aeróbica. Entonces, y su frecuencia cardíaca de reposo es 80 latidos por minuto. Entonces, lo voy repasando en la fórmula, ¿no? Entonces, tenemos para calcular la frecuencia cardíaca máxima, sería 220 menos la edad, menos 50, ¿no? Que van a ser 170 latidos por minuto. A ese le voy a restar la frecuencia cardíaca de reposo, que sería 80 latidos por minuto, ¿no? Y a este resultado, que va a ser 90, lo voy a multiplicar la intensidad, ¿no? El 70 por 170 entre 100 sería 0.7. Y a este resultado, ¿no? Le voy a sumar los 80 latidos por minuto, ¿no? Entonces, con eso voy calculando la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Entonces, yo sé que ese paciente, cuando esté haciendo la actividad, tengo que llegar a esa frecuencia cardíaca, ¿no? Para saber que está haciendo la intensidad del 70%, entonces está consiguiendo los beneficios que yo quiero, ¿no? Bueno, y el otro concepto que teníamos que revisar eran los METs, que son los equivalentes metabólicos, ¿no? Que viene a ser el gasto de energía de una persona en reposo, ¿no? Expresado en mililitros de oxígeno por kilo de peso y por minuto. Entonces, un MET viene a ser 3.5 mililitros de oxígeno por kilo, por kilogramo y por minuto, ¿no? Entonces, ya existen tablas que nos van diciendo cuántos METs equivalen en determinadas actividades. Entonces, por ahí, pues, no es muy difícil. Ahí creo que todas las actividades están medidas en METs, ¿no? Entonces, muchas veces no se puede hacer, de repente, una prueba de esfuerzo, ¿no? O por ahí el paciente ahora, en el tiempo de pandemia, pues, ha sido difícil que vayan al hospital. Entonces, uno les iba preguntando, ¿qué es lo que puede realizar? Y con eso ya uno más o menos va, iba sacando cuántos METs podía el paciente realizar, ¿no? Para estar, pues, de repente, clasificarlo y ver en qué fase de la rehabilitación podríamos colocarlo o estar, ¿no? Entonces, esta es una tabla, ¿no? Que nos va diciendo las actividades con cuántos METs. No les he puesto solamente algunos que son las más, de repente, comunes o las que más frecuentemente podrían observar ustedes, ¿no? O que preguntar al paciente. Por ejemplo, comer sentado es más o menos 1.5 METs, ¿no? Escribir sentado, lo que estamos haciendo de repente ahorita, ¿no? Es 2 METs, ¿no? Manejar, obviamente, en el estándar tranquilo y todo, 2.8 METs, ¿no? Por acá, caminar, por ejemplo, 3.2 a 5 kilómetros por hora es más o menos 2.5 a 3.2 METs, ¿no? Bajar escaleras, ¿no? 5.2 METs más o menos y subir escaleras 9 METs, ¿no? Entonces, por ahí les van diciendo qué es lo que el paciente puede realizar y cuántos METs equivale a esa actividad, ¿no? Les decía que era importante porque muchas de las pruebas de esfuerzo de las actividades están medidas en METs, ¿no? Entonces, cuando uno hace una prueba de esfuerzo, va a ver que tantas actividades equivalen a tantos METs y ustedes pueden darse una idea de cómo está el paciente, ¿bien? Entonces, por eso es que es importante que sepan qué cosas se refieren cuando hablan de los METs, porque la mayoría de los protocolos de rehabilitación hablan sobre los METs, ¿bien? Entonces, hemos revisado la frecuencia cardíaca máxima, acuérdense que era 220 menos la edad en el caso de los hombres y 210 menos la edad en el caso de las mujeres. La frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿no? Que tiene que ver mucho con la intensidad del ejercicio, de la actividad que vayan a realizar y los beneficios que van a conseguir con esa intensidad y los METs, que son los equivalentes metabólicos, que son importantes de tener en cuenta. Entonces, hasta ahí hemos revisado lo de los conceptos. Vamos a revisar un poco lo que es la escala de Bohr, ¿ya? La escala de Bohr nos va diciendo cómo el paciente siente la intensidad del ejercicio. A veces, como les decía, no podemos de repente medir bien la frecuencia cardíaca, el paciente está en casa, no sabe cómo medirlo. Lo otro es también que, acuérdense que la frecuencia cardíaca, ¿no? De una persona puede modificarse fácilmente por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está hidratado o está deshidratado, si está en un clima más caluroso o menos o más frío, puede también modificarse por fármacos, ¿no? Existen pacientes que van a tomar beta bloqueadores, ¿no? Entonces, ustedes saben que con esos medicamentos la frecuencia cardíaca no va a aumentar un montón, sino que por ahí aumenta un poquito y por ahí se va a mantener. Pero el paciente va a sentir el esfuerzo, ¿no? Entonces, por eso es que se usa la escala de Bohr, ¿no? Entonces, ya se ha visto que existe una correspondencia entre la intensidad del ejercicio que el paciente siente, ¿no? Con la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso es que se usa también la escala de Bohr, ¿ya? Esa es la escala de Bohr nueva, ¿no? La modificada que va del 0 al 10 porque es mucho más fácil para que el paciente lo vea, lo clasifique o le pueda decir cómo se siente ante el ejercicio, ¿no? Y esta es la escala de Bohr original, ¿no? La escala de Bohr original iba del 6 al 20. ¿Por qué iba del 6 al 20? Porque era para el médico, la persona va valorando. Era más fácil porque podíamos ver una correlación. O sea, por ejemplo, si tenía una puntuación de 6, la frecuencia cardíaca iba entre 60 y 80, ¿no? Si tenía, la valoración era de 12, entonces la frecuencia cardíaca era entre 120 y 140. Entonces, ya con eso uno se iba dando cuenta de cómo estaba el paciente. Pero para el paciente valorar una escala de 6 al 20 es muy difícil, ¿no? Por eso es que se modificó del 0 al 10, ¿no? Ya eso queda para, de repente, la persona que está interpretando, ¿no? La escala de Bohr para saber más o menos cómo va la correlación entre la frecuencia cardíaca y la intensidad del ejercicio que el paciente está sintiendo, ¿ok? Entonces, no se olviden, la escala de Bohr modificada va del 0 al 10 y la escala de Bohr original del 6 al 20, ¿no? Y por ahí ustedes van viendo que existe alguna, o sea, pueden, de repente, emparejarlo, ¿no? Por ejemplo, la escala, la puntuación de 6 en la escala original correspondería, pues, al 0 en la escala de Bohr modificada, ¿no? Y, por ejemplo, el 7 correspondería, pues, a la escala de 1 en la escala de Bohr modificada. Y así ustedes pueden ir haciendo una correlación. Este de acá es como una especie de resumen, ¿no? De que les puede decir cómo el paciente lo puede percibir con la escala de Bohr modificada, ¿no? Y cuánto esfuerzo siente. Porque ustedes le pueden decir, sí, muy, muy suave, muy suave. Entonces, a veces queda como que un poco subjetivo, ¿no? Entonces, por ahí ustedes pueden decir qué cosa significa una actividad muy ligera, por ejemplo, ¿no? El 0 es reposo, ¿no? O sea, el paciente no está haciendo nada. En la actividad muy ligera es cualquier actividad que no sea dormir, ¿no? Porque eso sería reposo, ni ver televisión o estar sentado, que sería en reposo, ¿no? Entonces, eso se refiere cuando es una actividad muy ligera, ¿ya? Cuando es una actividad ligera, se siente como si pudiera mantener una actividad durante horas, ¿no? Puede respirar fácilmente y llevar una conversación. Es como que está caminando el paciente, ¿no? Y el paciente, pues, siente que eso puede hacerlo un montón de tiempo, puede conversar tranquilo, ¿no? Y de ahí pueden ir aumentando un poco más la velocidad, pero el paciente todavía puede conversar, ¿no? Cuando ya tiene una actividad moderada, ¿no? Puede hacer ejercicio durante largos periodos de tiempo, ¿no? Puede mantener una conversación corta, ¿no? O sea, cortita, ¿no? O sea, porque conversa y por ahí tiene que hacer pausa, ¿no? Porque o lo que va a decir, este, tampoco es una oración muy larga, ¿no? Ya es como que le está costando un poquito más. Entre una actividad vigorosa, o sea, una valoración de 7 a 8, dice, a punto de volver sin cómodo ya, ¿no? Sin aliento, puede decir una oración, pero corta, ¿no? O sea, es como que dice, ya me estoy cansando, ¿no? Y el paciente empieza a respirar, ya porque ya está cansado, ¿no? Entonces, pero todavía puede seguir, ¿no? En la actividad muy intensa, es muy difícil de seguir la actividad, apenas puede respirar y decir una sola palabra, dice, ya, ¿no? Entonces, ya no puede más, es como que el paciente ya no va a poder seguir, ¿no? Y el esfuerzo máximo significa que es casi imposible de seguir, completamente sin aliento, incapaz de hablar. Entonces, ustedes con eso pueden ir valorando cómo se encuentra el paciente. A veces decirle, sí, lo siento muy ligero, muy, muy ligero, entonces como que no saben a qué cosa se refiere, y entonces ya con esto ustedes le pueden decir qué es lo que el paciente está sintiendo, y referirlos más o menos cómo lo sienten, ¿no? Y con eso tienen una correlación con la frecuencia cardíaca, ¿no? Obviamente en reposo vas a tener la frecuencia cardíaca de reposo, y ahí tienen una valoración de la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? De 60 a 65, y el otro día 94 o 100% al final, ¿no? Entonces tienen este resumen, de repente, que quizás sea mucho más fácil para entender para el paciente, ¿no? Obviamente les pueden poner caritas también, ¿no? Para que el paciente les pueda referir. A veces es más fácil para el paciente decirlo con caritas, ¿no? Pero ustedes le tienen que explicar qué significa cada una de esas caritas, ¿no? Ok, entonces hemos revisado por ahí los conceptos y la escala de por qué es importante tenerlo en cuenta. Y también lo vamos a ver en la parte de rehabilitación respiratoria. Bueno, y vamos a mencionar un poco de los ejercicios terapéuticos, ¿no? Vienen a ser, pues, esos ejercicios que voy a indicarlos, ¿no? Con algún fin, no es un ejercicio, pues, así al azar, ni nada. Sino que yo quiero conseguir algún objetivo, pues, eso son lo que tengo que hacer con los ejercicios terapéuticos, ¿no? No es que le mande hacerlo por hacer porque me da la gana o porque pienso que eso está bien. Sino que yo, con estos ejercicios, voy a buscar un objetivo, ¿no? Entonces, se pueden clasificar de un montón de formas, ¿no? Acá les he traído un resumen, de repente, de cómo pueden clasificarlos. Se van complementando uno con otro, no es que son excluyentes, pero pueden clasificarlos de esa manera. Porque, dependiendo de qué es lo que ustedes quieran conseguir, van a hacer determinado tipo de ejercicio. Por ejemplo, si yo quiero clasificarlos según el objetivo, pues, voy a ver, pues, que el rango articular, puedo mejorar el rango articular, mejorar la fuerza, resistencia, no es lo mismo, ¿no? Mejorar fuerza que resistencia. Y acuérdense que la fuerza viene a ser, pues, este, digamos que si yo quiero levantar una pesa, ¿no? Y la resistencia tiene que ver más con el tiempo, ¿no? Mejorar la coordinación, la capacidad aeróbica. Bueno, depende qué es lo que yo quiero conseguir con ese ejercicio, ¿no? Entonces, lo voy a indicar. Según la fuente de utilización de la energía o del oxígeno, entonces, lo puedo clasificar como anaerobio o aeróbico, ¿no? Según el tipo de contracción muscular, podemos tener el isométrico, isotónico, isocinético, ¿no? Y el isométrico puede ser concéntrico o excéntrico, ¿no? Más adelante lo vamos a ver en forma más detallada, ¿no? O según la participación en la realización de los movimientos, que pueden ser pasivos, donde el paciente no va a hacer nada, otra persona lo tiene que hacer o el otro lado del cuerpo del paciente lo realiza, ¿no? Y activo cuando el paciente inicia el movimiento, ¿no? Ya sea que necesita algún tipo de ayuda o no lo necesite o tenga que usar algún tipo de fuerza externa para mejorar la fuerza, ¿no? Entonces, vamos a ver uno cada uno. Entonces, según el objetivo, ¿no? Quiero, por ejemplo, para mantener y mejorar el rango articular. Por ejemplo, el paciente que ha tenido una fractura, está enyesado, ¿no? Entonces, le quitan el yeso y tiene por ahí limitación del rango articular, ¿no? Entonces, mi objetivo primero va a ser mejorar el rango articular, ¿no? Después, ver la fuerza. Entonces, ya le mandaré a hacer ejercicios de fuerza para mejorar la fuerza, ¿no? Después, la resistencia para que pueda mantener la actividad más tiempo, ¿no? Y después, podría trabajar de repente, si es en mano, hacer cosas más pequeñitas, ¿no? Si es que tiene una fractura de muñeca, por ejemplo, a veces la mano va comprometida y por ahí escribir, agarrar cosas pequeñitas, le cuesta. Entonces, voy a ir cambiando de acuerdo a cómo vaya avanzando el paciente. No es que al inicio llegue el paciente después de la fractura y le voy a indicar todo, ¿no? Porque voy a ir viendo cómo va avanzando ese paciente, ¿no? O qué tipo de lesión tiene para mejorar también eso. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo quiero, ¿no? Voy a poner mis objetivos y me voy a plantear el tipo de ejercicios que el paciente tiene que realizar. Puede ser, según la fuente de energía, utilización o no del oxígeno. Sabemos que el aeróbico va a usar el oxígeno, ¿no? Y el anaeróbico, ¿no? Sabemos que los ejercicios no son pura aeróbicos ni puramente anaeróbicos. Siempre va una mezcla. Pero por ahí, para fines didácticos o para comprender mejor, de repente la fisiología del ejercicio siempre se lo separa así para que se pueda comprender de la mejor manera. Acuérdense, por ahí, esto es un recordar, porque ustedes ya han llevado la parte de fisiología, ¿no? Acuérdense que el ejercicio aeróbico son ejercicios de media a baja intensidad, ¿no? Este, de larga duración, requiere oxígeno, la producción de energía, utilizan la glucosa o los lípidos, ¿no? Y los ejemplos clásicos, ¿no? Por ejemplo, es correr, nadar, bicicleta, caminar, ¿no? Son ejercicios de más larga duración, de no tanta intensidad, ¿no? De media o baja intensidad. Y los ejercicios anaeróbicos, ¿no? Acuérdense que no usan el oxígeno en su metabolismo. Son ejercicios de alta intensidad, por lo tanto, son de corta duración. La energía proviene básicamente del glucógeno, ¿no? Y ejemplos de estos tipos de ejercicios son, por ejemplo, levantar pesas, carreras de velocidad, porque son cortos periodos de tiempo, ¿no? Requieren bastante esfuerzo, ¿no? Y en poco tiempo, ¿ok? Entonces, acuérdense, si el ejercicio que empieza rápido, que necesita algo muy rápido, no puede usar por la vía aeróbica, ¿no? Va a ser por la vía anaeróbica, sin usar el oxígeno. Y los ejercicios que necesitan más tiempo, donde el cuerpo va a ir metabolizando de manera diferente, pues no son los ejercicios aeróbicos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren quemar grasas, ¿no? Obviamente no van a hacer un ejercicio anaeróbico. O necesitan usar un ejercicio aeróbico de más larga duración, de cierto grado de intensidad, para poder utilizar los lípidos del cuerpo, ¿no? Bueno, este de acá es según el tipo de contracción, ¿no? O sea, cómo el músculo se va contrayendo, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen los ejercicios isométricos, acuérdense que isométricos significa que no hay cambio en la medida del músculo, ¿no? Este, bueno, en la parte que nosotros podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en la figura A, ustedes ven a la chica que está haciendo un ejercicio isométrico. Si es que se queda estática, ¿no? O sea, no se mueve, es un ejercicio isométrico. Si empieza a cambiar, ¿no? De posición, pues ya empieza a hacer un ejercicio dinámico o isotónico, también llamado. En los ejercicios isotónicos tenemos los tipos concéntricos y los de tipo excéntrico, ¿ya? Entonces, ustedes ven ahí la figura B, tienen una contracción concéntrica, ¿no? Este, el músculo se está acortando, ¿no? Entonces, es como que yo estoy levantando la pesa, el músculo bíceps se está acortando, está haciendo una contracción concéntrica, ¿ya? Y en la imagen de abajo, a la hora que yo bajo la pesa, tengo que hacer una contracción excéntrica o negativa, porque el músculo, entre comillas, se tiene que alargar, ¿no? Es importante siempre tener en cuenta este tipo de contracción, tanto concéntrica como excéntrica, porque si no, acuérdense que son, este, trabajan en conjunto, ¿no? Si yo no hago esto de acá, este, una contracción concéntrica con una excéntrica, ¿ya? Entonces, al final, pues, al levantar la pesa, pues, se me va y me golpea el hombro, ¿no? O si al bajar, pues, la pesa, pues, se me cae el brazo y termino lesionando. Entonces, la contracción concéntrica y excéntrica van de la mano cuando el ejercicio o el movimiento tiene que ser muy controlado, muy preciso, ¿no? Si yo no tengo esa contracción concéntrica y excéntrica, por ejemplo, si subo escaleras o bajo escaleras, pues, al final, me termino cayendo, ¿no? Entonces, tienen que tener consideración en eso. Si ustedes suben escaleras, ¿no? Como ven en la imagen, en el C1 que dice ahí, ¿no? La chica, por ejemplo, está haciendo una contracción concéntrica, ¿no? En el músculo cuadríceps, ese músculo se está acortando, ¿no? Y una contracción excéntrica en los isquiotibiales, ¿no? Y si bajan, como en una figura C2, ustedes ven en chiquitos, ¿no? Entonces, van a tener una contracción concéntrica en los isquiotibiales, en los músculos que están atrás, porque va a ir doblando la rodilla y tienen que tener una contracción excéntrica en el cuadríceps que va para adelante, ¿no? En la pierna que se queda, ¿no? Si no hace eso, al final, pues, la rodilla colapsa y terminamos cayéndonos. Por eso es que es importante entender bien lo que es la contracción concéntrica y la excéntrica. Y después tenemos los ejercicios isocinéticos, ¿ya? Los ejercicios isocinéticos no se pueden realizar así nomás. Tienen que usar siempre algún tipo de aparato o equipo. ¿Por qué? Porque la contracción isocinética significa que la velocidad angular y la resistencia, o sea, la fuerza que tienen que hacer en todo el rango de movimiento, tiene que ser exactamente igual, ¿no? Y ustedes saben que en la naturaleza ese ejercicio, o sea, sin ningún tipo de aparato, no se puede realizar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren, están sentados ahorita y quieren levantar la pierna, ¿no? Y extender la rodilla, ustedes saben que al inicio tienen que hacer más fuerza, ¿no? Tienen menos velocidad. Pero conforme ustedes van levantando la pierna, van a aumentar la velocidad y disminuyen la fuerza que tienen que hacer, porque es por la inercia la pierna se va moviendo, ¿no? En cambio, cuando ustedes usan un equipo, significa que el equipo va a ir regulando la cantidad de fuerza que necesita, ¿no? Para que ustedes hagan el esfuerzo en todo el rango de movimiento con la misma fuerza y la misma velocidad, ¿no? Entonces, en el centro de alto rendimiento, en la mayoría de los países, usan este tipo de equipos para potenciar el músculo. O sea, el músculo sea potente en todo el rango de movimiento y no solamente en una partecita, ¿ya? Entonces, acuérdense de los ejercicios isocináticos, necesitan de algún tipo de aparato o equipo que mantenga la fuerza y la velocidad constante en todo el rango de movimiento, ¿ya? Bueno, los ejercicios terapéuticos también pueden ser según la participación en la realización del movimiento. O sea, tenemos los ejercicios pasivos, como les decía, el paciente no se mueve, no se moviliza, sino que otra persona lo tiene que hacer o, por ejemplo, si tiene el brazo derecho comprometido, el lado izquierdo lo ayuda a moverse, ¿no? Pero el derecho en sí no está haciendo el movimiento. Otra persona o el otro brazo lo están ayudando para que se pueda movilizar. ¿Bien? Tenemos los activos asistidos, donde el paciente empieza a mover, ¿no? O sea, algo, pero no puede completar el rango de movimiento, entonces necesita que otra persona o el otro brazo o la otra pierna ayuden de completar el rango de movimiento. Tenemos los ejercicios libres, donde el paciente ya puede moverse solito en todo el rango de movimiento. Y los ejercicios resistidos, ¿no? Donde ya le aplico una fuerza externa para mejorar la fuerza, ¿no? Entonces, según la participación en la realización del movimiento, qué tanta ayuda necesita, lo vamos a tener como pasivos, activos asistidos, libres y resistidos. Bueno, entonces, la elección del ejercicio va a depender, pues, de lo que yo quiera conseguir con el paciente. O la condición en que se encuentra también, ¿no? No es lo mismo, pues, un paciente postrado, donde necesita mucha ayuda, ¿no? Un paciente que ya está caminando o que puede moverse por sí mismo, pero de repente por ahí le falta un poco de fuerza, ¿no? O por ahí mueve, pero no puede vencer la gravedad. Entonces, por eso es que es importante evaluar primero al paciente para ver qué es lo que yo quiero conseguir con el ejercicio y después lo voy a hacer las indicaciones y también por partes, ¿no? O sea, al principio será una cosa, va avanzando y le voy poniendo mini metas, ¿no? Y después el paciente puede ir completando hasta llegar a lo que yo puedo conseguir o lo máximo que el paciente pueda conseguir, ¿no? Bueno, también la intensidad del ejercicio. Ya sabemos que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para conseguir los objetivos que yo quiero, ¿no? Y acuérdense que también la intensidad la puedo calcular con la frecuencia cardíaca por minuto, ¿no? O una frecuencia máxima, cardíaca máxima, o una frecuencia cardíaca entrenable. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Es lo que le voy a indicar al paciente, ¿no? Obviamente tengo que individualizar a cada paciente, no es lo mismo, ¿no? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta antes de ver la rehabilitación cardíaca es las pruebas de esfuerzo, ¿no? Porque sin las pruebas de esfuerzo, ¿no? No podemos saber, bueno, quizás de manera más objetiva, cómo se encuentra ese corazón, ¿no? O cómo va a reaccionar ese corazón ante el ejercicio. Entonces, por ahí las pruebas de esfuerzo son importantes antes de empezar la rehabilitación cardíaca, ¿no? Todo el ambulatorio, ¿no? Entonces, las pruebas de esfuerzo, ¿no? Son herramientas de detección para evaluar el efecto del ejercicio sobre el corazón. O sea, cómo se comporta el corazón frente al ejercicio, ¿no? También se les llama pruebas de tolerancia al ejercicio o apometría. Y van a evaluar la eficiencia miocardial. Qué tan eficiente es el corazón para suplir las demandas que el cuerpo necesita, ¿no? Entonces, va a evaluar si ese dolor que yo tengo está relacionado con alguna cardiopatía. Por ejemplo, hay pacientes que vienen a la emergencia porque dicen, ¡ay, me duele el pecho, me duele acá! Y como ya saben que, por ejemplo, el infarto se irradia al brazo o al cuello o hacia la espalda, y empiezan con eso, ¿no? Sí, el dolor se me va al brazo, se me va hacia atrás. Entonces, por ahí, y ustedes le toman un EKG, miden la presión, todo está bien, ¿no? Pero, de todas maneras, no saben si el paciente realmente tiene o no algún tipo de cardiopatía isquémica. Entonces, pueden hacer una prueba de esfuerzo, ¿no? Y ver si realmente el paciente cuando hace ejercicio sí tiene ese dolor precordial, pero a la hora que llega a la emergencia, ya está en la fase de recuperación o ya se recuperó y no tiene ningún signo, ¿no? Entonces, pueden hacer esa prueba de esfuerzo. Si existe alguna cardiopatía isquémica, como ya mencionamos, si existe arritmia durante el ejercicio, el paciente viene y le dice, sí, cuando yo camino o juego o corro, siento como que algo no está bien, ¿no? Entonces, esa sensación de como que de algo no está bien, ustedes no saben si es algo del corazón o es un paciente muy ansioso o algo, ¿no? Entonces, tienen que hacerlo porque hay pacientes que sí, durante el ejercicio pueden tener algún tipo de arritmia, ¿no? Y si ustedes no toman en cuenta o le mandan a hacer un montón de ejercicio, el paciente por ahí se puede morir, ¿no? Entonces, es importante que valoren eso. También pueden ver la respuesta del corazón a fármacos. O sea, el paciente toma algún fármaco antihipertensivo y ustedes quieren ver si ese fármaco está protegiendo cuando el paciente haga, pues, actividad física, ¿no? Bueno, si es seguro o no iniciar un programa de ejercicios o planificar también el ritmo, la intensidad de esto. Entonces, para todas esas cosas me va a servir la prueba de esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa con un corazón sano? Por ejemplo, ¿qué cambios voy a encontrar en el corazón cuando el paciente hace ejercicios? Por ejemplo, aumenta el gasto cardíaco, o sea, el volumen de un minuto, la frecuencia cardíaca también tiene que aumentar, ¿no? Y aumenta la presión arterial. Son los cambios que normalmente vamos a encontrar, pero esos cambios tienen que ser en función a la actividad que uno haga, pues, ¿no? No puede ser que yo solamente me paro y automáticamente mi presión se va hasta súper arriba, o sea, en 200 con 100. Obviamente, eso no está bien, ¿no? Imagínense si le mando, pues, a correr. Obviamente, por ahí puede pasar algo, ¿no? Entonces, tiene que ser en la medida en que aumenta también la actividad, el tiempo de actividad que hace y la intensidad del esfuerzo que haga. Entonces, tiene que ser proporcional a eso, ¿no? O sea, va a aumentar en forma lineal, no puede ser, pues, en forma brusca, ¿no? Entonces, esos son los cambios que normalmente uno esperaría frente a un ejercicio y frente a un corazón que todavía está compensado, ¿no? Y si ese paciente o ese corazón no se encuentra en buenas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Va a haber un disbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno al músculo cardíaco. O sea, el músculo cardíaco no es capaz de suplir, ¿no? Todo el oxígeno que el paciente necesita. Entonces, por ahí, algo no está bien, ¿no? Disminución de la capacidad funcional. Ese paciente, ese corazón es ineficiente, ¿no? O sea, el cuerpo necesita, los músculos, ¿no? El cuerpo, el cuerpo mismo necesita mayor aporte y ese corazón, de repente, no aumenta en su frecuencia cardíaca, no puede impulsar más o bombear más la sangre y por eso tiene un problema, ¿no? Y el aumento de la presión arterial también, ¿no? En forma de medida. Como les mencioné anteriormente. Existen dos tipos de pruebas de esfuerzo, ¿no? Que son de ejercicios submáximos. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Entonces, tenemos estas dos formas de efectuar las pruebas de esfuerzo, ¿no? Las pruebas de EGER, donde se ve los estudios submáximos, ¿no? Que permiten alcanzar al menos un 70% de la frecuencia cardíaca máxima y la prueba limitada por síntomas, ese tipo de prueba donde yo le voy a exigir más al paciente, ¿no? Hasta que el paciente pueda tener algún síntoma o alguna respuesta que obviamente considero que no está bien, ¿no? Y si el paciente pasa eso, pues ya está todo perfecto, ¿no? Entonces, las primeras, o sea, las pruebas submáximas son las que van a los protocolos, donde pues está monitorizado el paciente y donde sabemos que va a ser bastante seguro, ¿no? Y que el paciente por ahí puede concluir la prueba o por lo menos llegar hasta donde tenga que llegar, ¿no? Y usualmente se usan cuando el paciente pues está saliendo de alta, ¿no? O durante las fases de entrenamiento de la rehabilitación cardíaca, ¿no? También se suelen usar. Ya cuando el paciente, pues de repente quieren darlo de alta o el paciente ya está mucho mejor, saben que por ahí no va a tener ningún tipo de dificultades, podrían hacer una prueba limitada por síntomas, ¿no? Para ver hasta cuánto puede llegar el paciente. Por ejemplo, si el paciente, la mayoría de las pruebas o protocolos de rehabilitación o de pruebas de esfuerzo, ¿no? Van a llegar hasta de repente 10 meds, ¿no? Pero si usted, el paciente quiere de repente jugar un partido de fútbol, ¿no? Necesita por lo menos unos 15 o 16 meds, ¿no? Entonces, las pruebas, los protocolos usuales, ¿no? No van a ser para ese tipo de pacientes, ¿no? Ya tienen que ser pruebas limitadas a síntomas. Entonces, ¿por qué? Porque van a tener una capacidad mucho mayor, ¿no? Dice, podrían alcanzar hasta 90% la frecuencia cardíaca máxima para su edad, que es un montón, ¿no? Entonces, un paciente joven, ¿no? Que hace actividad, un depotista, normalmente van a hacer este tipo de pruebas, ¿no? Estos son protocolos, ¿no? Las pruebas de esfuerzo, existen algunos protocolos, hay un montón de protocolos, ¿no? Para realizar la prueba de esfuerzo, las más conocidas son las de Bruce y las de Nauta, ¿no? La de Valkerware no se usa mucho, lo que hace la de Valkerware es mantener una velocidad constante, ¿no? Y lo que va cambiando, básicamente, es la inclinación de la banda para poder que el paciente realice mucho más esfuerzo. Las más usadas son el de Bruce y el de Nauta. Entonces, vamos a revisar esas dos pruebas, ¿no? Tenemos el protocolo de Bruce, que está diseñado para pacientes con capacidad física normal o levemente disminuida, ¿no? Y, normalmente, se supera la etapa 3, ¿ya? No es tanto la edad, sino la capacidad funcional del paciente. Entonces, puede ser un paciente mayor, pero que, de repente, es un deportista, ¿no? Y que hace actividades sin ningún problema. Entonces, pues, obviamente, podrían usarlo a pesar de que es un paciente mayor, ¿no? A no ser que, pues, haya tenido algún evento y, obviamente, ya no es un deportista, sino que ha tenido un, o sea, en ese momento. Entonces, no se lo va a considerar como un deportista, sino como que alguien que ha tenido un problema, ¿no? Y, normalmente, van a superar la etapa 3. Entonces, vamos a ver dónde es la etapa 3. Bueno, no salió el cuadradito. La etapa 3, ¿no? Entonces, ahí se, normalmente, va a tener más o menos 9.6 METs, ¿no? Entonces, 9.6 METs, acuérdense que era subir escalones, por ejemplo, ¿no? Escaleras. Entonces, la mayoría de pacientes que, o de personas que están bien, ¿no? Normalmente, lo van a superar esta etapa. Pueden llegar a la 4 o a la 5 también, ¿no? Entonces, como les decía, dependiendo de la capacidad de cada paciente. Se suspendería en caso de que, por ahí, la presión se vaya a 200 con 100, ¿no? O sea, ya hay algún signo de que algo no está bien. Entonces, se va a suspender la prueba. Pero, usualmente, va a llegar hasta la etapa 3, ¿no? Bueno, ahí salió medio descuadrado, pero, bueno. Y el otro es el protocolo de Nauton, ¿no? Que está diseñado para pacientes mayores o con mayor compromiso cardíaco, ¿no? O físico. Si, por ejemplo, un paciente que está desacondicionado, por más que sea joven, y ustedes ven que, pues, camina 100 metros y se está cansando, pues, no van a empezar con un protocolo de Nauton, con un protocolo de Bruce, y no empezarían con uno de Nauton, porque el paciente no les va a rendir mucho, ¿no? Y ustedes quieren saber hasta cuánto puede hacer el paciente. Porque, de repente, ese paciente que está muy desacondicionado empieza un protocolo y el minuto ya no da más. O sea, no es porque tenga síntomas, sino porque el paciente está cansado. Entonces, como que no les va a hacer mucho hacer esa prueba. Entonces, podrían usar, en ese caso, un protocolo de Nauton, ¿no? Que, usualmente, se usa para pacientes mayores o con mayor compromiso cardíaco, pero ustedes, según lo que van viendo los pacientes, van a usar determinado protocolo, ¿no? Entonces, las personas, usualmente, con edad media o con capacidad física normal, van a superar la etapa 6, ¿no? Los 6 o más o menos 6 meses, ¿no? Con eso ya el paciente puede bajar escaleras, ¿no? Hacer casi todas las actividades de la vida diaria, hacer un poquito más, ¿no? Pero por ahí, si le mandan a subir, pues, este, no sé, pues, 4 o 5 pisos, el paciente ya no da más, ¿no? Por eso es que es importante que ustedes, primero, valoren al paciente, examinen, vean lo que hace, lo que es capaz de hacer, o qué es lo que les dice el paciente para que puedan elegir un mejor protocolo para ese paciente en ese momento, ¿no? Puede ser que después hagan otro tipo de protocolo, porque ya el paciente entrenó, está en mejores condiciones, bajó de peso, o, bueno, dependiendo de cómo lo vean al paciente, ¿ok? Entonces, hasta ahí hemos revisado lo que son los ejercicios terapéuticos, la parte de las pruebas de esfuerzo, y después nos toca estratificar al paciente, ¿no? Ya sabemos los tipos de ejercicios que existen, ¿no? Cómo va con la prueba de esfuerzo, entonces ahora tenemos que estratificar para saber el riesgo que el esfuerzo, el ejercicio tiene, ¿no? Frente al paciente, ¿ok? Entonces, según la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiopulmonar, ¿no? Estos serían, de repente, la forma de estratificarlo, ¿ya? Primero siempre la historia clínica, los antecedentes del paciente, las enfermedades que tiene, los medicamentos que usa, ¿no? Y la prueba de esfuerzo que me va a ir diciendo en qué condiciones se encuentra en ese momento el paciente, ¿ya? Entonces, los van a clasificar sobre bajo riesgo, moderado y riesgo. Entonces, como el semáforo bajo, moderado y riesgo, ¿no? Por eso lo he puesto en verde, anaranjado y rojo. En bajo riesgo, la capacidad funcional es mayor o igual a 7 METs, ¿no? La fracción de eyección en el corazón es más del 50%. Existe un infarto, un antecedente infarto no complicado, ¿no? Ausencia de insuficiencia cardíaca congestiva, no hay arritmia inducida por el ejercicio. Entonces, ese paciente es de bajo riesgo. Entonces, significa que por ahí empezar a hacer la parte de los ejercicios no tiene mayor implicancia o mayor riesgo para el paciente, ¿no? Obviamente, se tiene que supervisar, pero el riesgo es bastante bajo, ¿no? Riesgo moderado, fracción de eyección entre 40 y 49% y ya empieza o podrían tener síntomas a niveles moderados de ejercicio de 5 a 6.9 METs, ¿no? En el periodo de recuperación. Entonces, si hay esto, entonces usted, paciente, dice, tiene riesgo moderado. No significa que no pueda hacer ejercicios, no significa que no pueda hacer actividad. Solamente significa que yo tengo que ser mucho más consciente de que el paciente podría tener algún evento durante el ejercicio, ¿bien? Y el riesgo alto es un paciente que ha tenido un antecedente, un infarto complicado, con un shock cardiogénico, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Tiene una fracción de eyección menos de 40%, una rima ventricular en reposo con el ejercicio, hemodinámica normal con el ejercicio del paciente. Por ahí se le sube desmesuradamente la presión, la frecuencia cardíaca también. Entonces, como que hay que tener más cuidado, ¿no? Hay signos y o síntomas en menos de 5 METs y hay un infarto de nivel mayor de 2 milímetros en el ST. Entonces, eso me va diciendo que el paciente tiene alto riesgo de hacer complicaciones durante el ejercicio, ¿no? No significa que no se pueda hacer, sino que tienen que tener en cuenta el tipo de actividades que puede o no realizar, ¿no? Y el tipo de ejercicios que pueden hacer. Entonces, como ya todo está catalogado en los METs, ustedes ya saben qué cosa podría y qué cosa no podría hacer a ese paciente. Tampoco es que yo lo tire en la cama y lo deje sin hacer nada, ¿no? O sea, la idea es ir acondicionando ese corazón para que pueda ser más eficiente a pesar de tener problemas, ¿no? Y ahora ya viene, sí, la parte de rehabilitación cardíaca. Entonces, ya sabemos todo lo que es la parte de la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Tenemos los METs, ¿qué significan los METs? Tenemos la escala de BORD, sabemos que es una prueba de esfuerzo, ¿no? Podemos estratificar el paciente, entonces ya con seguridad podemos hacer lo que es la parte de rehabilitación cardíaca. Sin estos conceptos anteriores, por ahí hacer la rehabilitación cardíaca o indicar la rehabilitación cardíaca es mucho más complicado. ¿Bien? Bueno, entonces la definición es que es un programa que obviamente es a largo plazo supervisado para ayudar a estas personas que presentan algún tipo de cardiopatía, ¿no? A llevar una vida activa, con una buena calidad de vida, ¿no? Reducir el riesgo de tener otros problemas cardíacos, ¿no? Otros problemas de salud, ¿no? Relacionados a la parte cardíaca. Y la idea es que ese paciente pues viva mejor, ¿no? A pesar de tener problemas, pues que viva lo mejor posible, ¿no? En los antecedentes, ¿no? Se ha visto que disminuye la mortalidad de pacientes con enfermedad cardiovascular en el menos 12% por cada unidad metabólica de incremento en la capacidad de ejercicio. O sea, si ese paciente aumenta de su capacidad funcional de de repente 4 o 5, entonces voy ganando un 12%, ¿no? De que el paciente pueda sobrevivir, ¿no? En cambio, si no lo aumenta o más bien disminuye, pues voy ganando en la parte de mortalidad, ¿no? Antes, bueno, en realidad la repertensión cardíaca empezó con los pacientes que estaban esperando trasplante cardíaco, que tenían insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Y bueno, pues ya el paciente pues simplemente se quedaba ahí esperando morirse, pues, ¿no? Porque ustedes saben que conseguir un corazón para un paciente es sumamente difícil, ¿no? Entonces se empezó a hacer algunos ejercicios con sus pacientes y se vio pues que empezaron a mejorar su capacidad funcional. No es que pues se curó el paciente, sino que mejoran su capacidad funcional, empezaron a hacer más actividades, ¿no? Y a llevar una mejor calidad de vida. Uno estar pues en reposo absoluto y mover el dedo y cansarse, pues de repente ir al baño, bañarse, comer solos, ¿no? Entonces obviamente por eso es que se vio el beneficio y se empezó a trabajar en base a eso, ¿no? Bueno, eso es como parte de la historia. Ahora, ¿en quiénes voy a indicar la rehabilitación cardíaca, no? Entonces un paciente post infarto de miocardio, obviamente que esté compensado, ¿no? Una post cirugía de revascularización miocárdica, una angina de pecho estable, ¿no? Una disminución de la fracción de inyección como sin síntomas de insuficiencia cardíaca. Estable, siempre estable, ¿no? Portadores de valvulopatías leves o moderadas, previo a cirugía valvular, también post cirugía valvular, trasplante cardíaco, obviamente, y alto riesgo de enfermedad coronaria también, ¿no? Si están indicados la rehabilitación cardíaca, siempre y cuando ustedes vean bien su historia, puedan hacer algún tipo de prueba, de esfuerzo, ¿no? Vean bien los medicamentos que el paciente toma y clasificarlo según su riesgo también, ¿no? En quienes no voy a realizar la rehabilitación cardíaca o estar contraindicado, por lo menos en ese momento, ¿no? Una angina inestable, obviamente no, porque el paciente se puede infartar en mi cara, ¿no? Y es por el esfuerzo, ¿no? La falla cardíaca descompensada, riesgos no controladas, ¿no? Presión sistólica más de 200, diastólica más de 100, ¿no? Una pericarditis, miocarditis, endocarditis, obviamente, ¿no? Porque si lo hago a hacer más esfuerzo, esa corazón, pues, va a colapsar, ¿no? Y encima puedo embolizar también, ¿no? Aneurisma disecante, la orla, obviamente que no, no voy a poder hacerlo, ¿ya? Una estenosis aórtica moderada o severa, porque el corazón va a poder, este, suplir la demanda metabólica o de oxígeno que necesita el cuerpo, ¿no? Hay fiebre, ¿no? Tampoco no voy a poder hacer, el paciente, pues, eleva más la frecuencia cardíaca, ¿no? O infecciosa, porque el paciente no está en condiciones, pues, ¿no? Una diabetes descontrolada, ¿no? Obviamente, ese paciente no va a poder hacer actividad física o la parte de rehabilitación en ese momento, ¿no? Un problema traumatológico agudo, bueno, es relativo, ¿no? Paciente se infarta, se cae, se fractura el brazo, por ejemplo. Ya no podrá, pues, hacer actividad con ese brazo, pero por las piernas puede caminar, puede hacer actividades, ¿no? Entonces, es relativo. Bueno, entonces, las fases de la rehabilitación cardíaca también es fácil de entender. La fase 1, que es hospitalaria, el paciente, pues, está mal operado o infartado, entonces, está en el hospital, ¿no? La fase 2 es ambulatoria, el paciente sale de alta y la fase 3 es mantenimiento. Entonces, es fácil entender cómo se dividen las fases de la rehabilitación cardíaca, ¿no? En la fase hospitalaria, ¿no? Normalmente dura una, cuatro semanas y habitualmente se divide en dos, ¿no? En la sala de unidad de cuidados intensivos coronarios, el paciente, pues, ha infartado y está, pues, este, en la unidad de cuidados intensivos salió de sala también, ¿no? Y en el resto de la hospitalización, el paciente salió de la unidad de cuidados intensivos y pasa a la parte hospitalaria, ¿no? Entonces, ahí, dependiendo en dónde se encuentra, pues, vamos a priorizar algunas actividades también. Bien, bien. ¿Cuál es el objetivo principal de esta fase? Es prevenir el desacondicionamiento físico, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el paciente entra, pues, hospitalizado, ¿no? Y el paciente, pues, por el hecho de estar en cama, de no movilizarse, va perdiendo masa muscular, este, se va desacondicionando físicamente, entonces, el paciente, pues, levanta la pierna y ya se está agitando y ustedes dicen, ay, es por el corazón y al final no es por eso, sino por un desacondicionamiento físico, ¿no? El músculo se vuelve menos eficiente para moverse, tiene menos fuerza, ¿no? Entonces, el principal objetivo de esta fase es evitar eso, el desacondicionamiento físico. Entonces, la idea es que en esta fase el paciente sale de alta, ¿no? Y el paciente puede hacer actividades de la vida diaria, o sea, puede ir al baño, puede comer solo, vestirse, ¿no? Entonces, lo que se va a priorizar son actividades hasta cuatro meses, ¿no? Que el paciente pueda hacer sus actividades de la vida diaria en forma independiente, sin cansarse, sin tener disnia, sin tener ningún tipo de problemas, ¿no? En la fase ambulatoria, o sea, cuando ese paciente sale de alta, ¿no? Se va a casa, ¿no? Normalmente dura de ocho a doce semanas, ¿no? Y la actividad física se va a prescribir o se suele prescribir, ¿no? Luego de estratificar el riesgo que tiene y después de los resultados de un tercer doméstico, o sea, hacer una prueba de esfuerzo. Es lo ideal, ¿no? Que el paciente salga de alta con una prueba de esfuerzo, ¿no? Para especificar el riesgo y también ver o plantear la parte de los ejercicios que va a hacer, ¿no? En la parte de la repetición cardíaca en la fase de ambulatoria, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea tres veces a la semana, ¿no? Y el objetivo principal de esta fase es mejorar la capacidad funcional del paciente. O sea, que el paciente mejore esa capacidad para hacer cosas, ¿no? De repente llegar a lo que antes hacía, ¿no? Esa es la idea de esta fase. El paciente en la hospitalaria, quiero que no se desacondicione para que pueda ser independiente y cuando llega a esta fase la idea es ir preparándolo para que mejore esa capacidad de realizar actividades, ¿no? Idealmente son tres veces a la semana. Tiene que incluir esta fase de calentamiento, de ejercicios aeróbicos y de estiramientos también. Es muy importante, ¿no? El tiempo que lo realiza también al inicio de repente va a ser más interválico y después ya va a ser más continuo, ¿no? Y la idea es que el paciente pues llegue en las óptimas condiciones para que pueda entrar a la fase de mantenimiento, ¿no? Entonces, en esta fase de mantenimiento ya el paciente no viene pues al hospital a hacer las actividades, ¿no? Lo van a ir supervisando cada cierto tiempo. Tienen que ir viendo cómo va, cómo lo está haciendo el paciente ya solito, ¿no? No en grupo o como lo solía hacer en el hospital, ¿no? Y la idea es que se mantenga la capacidad funcional y pueda mejorar, ¿no? Y este, y se hayan cambiado también los factores de riesgo, ¿no? Entonces, en esta fase, ¿no? La idea es mantener la capacidad funcional y mejorar esta capacidad que el paciente tenga. Y de repente se puede agregar algunos ejercicios de resistencia, o sea, de fuerza para que pueda hacer otros tipos de actividades o otro tipo de ejercicios también, ¿no? Y también la idea es que se reinserte pues este social y laboralmente, ¿no? Normalmente, este, ingresa cuando la capacidad funcional es más de 7 METS, ¿no? La fracción de eyección más del 50%, ¿no? Y se tiene que hacer un control y seguimiento periódico, ¿no? Muchas veces en el hospital, bueno, antes, ¿no? De pandemia, el paciente estaba en la fase 2, ¿no? Ellos ya saben que en determinado momento van a pasar a la fase 3, o sea, de mantenimiento. Y empiezan pues, no, ay, ya me canso, este, uy, este, tengo molestias por aquí, molestias por allá, ya, entonces, ¿para qué hacen eso? Porque quieren quedarse, ¿no? Quieren quedarse con sus amigos, a seguir haciendo, pues, este, los ejercicios entre todos. Porque es mucho más fácil ir al hospital y hacer las actividades, ¿no? Que hacerlo solo en casa o buscar un sitio donde puedan hacerlo, ¿no? Este, entonces, como que buscan siempre pretextos para quedarse en esta segunda fase. Bueno, pues, lamentablemente no se pueden quedar, tienen que ir en algún momento, este, salir a esta fase de mantenimiento. Pero durante la fase hospital, de, ambulatoria, pues, ya se los tiene que ir preparando el paciente para que vaya buscando, ¿no? Una rutina, este, algún lugar donde pueda hacer y el tipo de ejercicios que puede ir haciendo en casa, ¿no? Bueno, ahí es la parte de rehabilitación cardíaca, ¿no? Vamos a revisar un poco de lo que es la rehabilitación respiratoria, ¿no? Pero no sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que es rehabilitación cardíaca. Bueno, como siempre les digo, el tema es bastante grande, es bastante amplio. O sea, hacer fisiología del ejercicio, pues, es súper largo, ¿no? Este, conocer cómo se comporta cada músculo o las fibras oculares frente al ejercicio es un poco complicado, ¿no? Hacer el entrenamiento de todo eso es un poco difícil, igual que hacer la prueba de esfuerzo, ¿no? También es un poco complicado, no es tan fácil, ¿no? Pero por ahí es importante que tengan ese conocimiento. Y las fases de la rehabilitación cardíaca, acuérdense que es fácil de recordar. Fase 1, el paciente está hospitalizado. Fase 2, el paciente sale de alta, es la fase ambulatoria. Y la fase 3 de mantenimiento, ¿no? El objetivo principal de cada fase, por ejemplo, en la fase 1, es evitar el desacondicionamiento físico del paciente para que el paciente salga independiente. En la fase 2, es mejorar la capacidad funcional, o sea, la capacidad para hacer actividades. Y en la fase 3, es tratar de mantener esa capacidad que ganó durante la segunda fase y mejorarla más todavía, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta antes de revisar lo que es la rehabilitación respiratoria. Sí, doctora Cristal, dígame. Disculpe, doctora, ¿tendrá alguna literatura que nos podría recomendar para poder tener un mayor conocimiento acerca de los tipos de ejercicios? Ya, ok. En todo caso, se los puedo pasar después, ¿no? Ya, o se los cuelgo ahí en la página de la universidad para que ustedes lo puedan tener, si es que desean. Gracias, doctora. Gracias también por el interés, ¿no? Este, sobre todo la parte de los tipos de ejercicios es lo que, o la fisiología del ejercicio es lo que quisieran saber. Sí, doctora, como para tener una idea un poco más clara de qué se, o sea, en general, ¿no?, qué podría hacer el paciente o, porque hay diferentes clases de ejercicios, ¿no?, con ligas o así, el paciente solo, cosas así. Ah, ya, 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 ok, ya, ok, ya está bien. Entonces, esos son los tipos de ejercicios, bueno, los ejercicios terapéuticos, entonces estás hablando, ¿no?, que son de repente ejercicios resistidos, ¿no?, que ya necesitan algún tipo de, de repente, cosas especiales. Ya, ok, voy a ponerles ahí en la página de la universidad, ¿no?, en esta semana, así como le he colgado la clase, algún tipo de literatura o algún artículo que les pueda servir a ustedes, ¿ok? Sí, entonces vamos a ver un poquito la rehabilitación respiratoria antes que se nos pase el tiempo. Bueno, eso con la parte de, o de repente durante la pandemia, ¿no?, toda la parte de rehabilitación respiratoria, pues se hizo mucho más conocida, ¿no?, se le dio quizás más importancia, nos dieron más oportunidades de repente en la parte de rehabilitación a entrar, de repente más a las unidades de cuidados intensivos. Antes sí se hacía, este, antes de pandemia, ¿no?, pero ahí de repente como que cobró un poco más de auge, pues se le dio mucho más importancia a la importancia de la rehabilitación respiratoria. Bueno, este programa, ¿no?, es de una intervención multidisciplinaria, ¿no?, global. Acuérdense que el paciente no es un corazón, no es un pulmón, sino es todo un conjunto, ¿no?, y para mejorar la parte respiratoria y cardíaca, pues no solamente es la parte del corazón y respiratorio, ¿no?, los músculos respiratorios, sino todos los músculos del cuerpo, ¿no? Si el paciente está desacondicionado físicamente, ¿no?, entonces la parte respiratoria y cardíaca no van a estar bien, ¿no?, por más que el corazón esté en buenas condiciones, el paciente no va a rendir, va a sentir disnia, ¿no?, y no porque tenga un problema respiratorio o cardíaco, sino porque está desacondicionado físicamente, ¿no?, entonces todo va de la mano, ¿ya?, acuérdense que somos un todo, no es una partecita. Bueno, entonces se ha demostrado que es eficaz para los pacientes con enfermedades crónicas, respiratorias crónicas, ¿no?, que han ido disminuyendo las actividades de la vida diaria y también para las respiratorias agudas, ¿no?, el paciente que sale, por ejemplo, post-UCI, ¿no?, sale completamente desacondicionado físicamente, ¿no?, y respiratoriamente también mal, ¿no?, entonces por ahí también se ha estado trabajando en esos pacientes, inclusive en las UCIs también, ¿no?, el paciente ya está más despierto, ¿no?, más conectado, y se han empezado a trabajar inclusive con el paciente en ventilación, pero despierto, ¿no? Bueno, las indicaciones usuales, ¿no?, o comunes, o quizás más frecuentes, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, atma bronquial, la fibrosis quística, las bronquietases, ¿no?, la hipertensión pulmonar idiopática, enfermedades pulmonares intersticiales, síndromes de amniacipomías del sueño, enfermedades neuromusculares, ¿no? Las enfermedades musculares también son muy importantes porque ustedes saben que a la larga una distrofia muscular, una atrofia muscular espinal, una, este, bueno, cualquier enfermedad neuromuscular, el paciente normalmente fallece por complicaciones respiratorias, ¿no?, porque ya no puede respirar solo, ¿no?, y por ahí necesita un ventilador, y pues sin el ventilador el paciente se muere o si se llena de secreciones, el paciente no puede eliminarlas, ¿no?, entonces por ahí también es importante de que el paciente antes de que tenga problemas respiratorios, ¿no?, se los vaya preparando para que la parte muscular también, muscular respiratoria me refiero, ¿no?, esté en mejores condiciones y si por ahí el paciente presenta algún tipo de enfermedad infecciosa aguda, pues pueda salir mejor y no termine un ventilador, y porque ustedes saben si el paciente con una enfermedad neuromuscular entra a un ventilador mecánico, pues lo más probable es que ya no salga, ¿no?, es bien difícil sacar. Bueno, entonces contraindicaciones, ¿no?, una faccia activa de cualquier proceso o enfermedad pulmonar, tiene un absceso pulmonar, ustedes no van a poder hacer eso porque al final, pues, el paciente no está en buenas condiciones, podrían tener más complicaciones, ¿no?, una tuberculosis, una hemotora, un derrame pleural, no van a poder hacer una rehabilitación respiratoria, por lo menos en ese momento, ¿no?, pacientes descompensados cardiovascularmente, intervenciones quirúrgicas torácicas recientes, ¿no?, epilepsias descompensadas, estatus asmáticos, el paciente está, pues, todo cerrado, o sea, no puede entrar nadie y ustedes no van a decir respire, tome aire, ¿no? El paciente tiene que salir del estado asmático, medicamentos, ¿no?, con la parte oxigenatoria y después cuando ya el paciente empieza a mejorar, ya está más abierto, ¿no?, o sea, que no está tan cerrado respiratoriamente, entonces, por ahí se puede empezar a trabajar, ¿no?, suficiencias respiratorias severas con disnia tampoco no van a poder trabajar en la parte de rehabilitación respiratoria, ¿no? Objetivos de la rehabilitación respiratoria, obviamente, es mejorar la calidad de vida, mejorar el aclaramiento simocociler, o sea, que puedan eliminar mejor las secreciones, movilidad de la caja torácica, a veces hay pacientes que respiran y es como que no mueven nada la caja torácica, entonces, tienen que mejorar eso porque si no, la parte respiratoria no van a poder mejorar tampoco, ¿no? Un paciente con una escoliosis severa, por ejemplo, que ya impide, ¿no?, pero de todas maneras, el hacer una rehabilitación respiratoria puede mejorar, ¿no?, la capacidad pulmonar de ese paciente por más problemas que tenga, ¿no? No lo voy a curar, pero puedo mejorar eso, ¿no? Mejorar el intercambio de aseoso, pinuzar la función respiratoria, disminuir la disnia, aumentar la tolerancia al ejercicio, aliviar el dolor producido por las posturas defectuosas también, educar al paciente, sobre todo eso es muy importante, ¿no?, si no, no va a haber beneficios a largo plazo. Antes de ver la parte de rehabilitación respiratoria, es muy importante valorar la disnia, o sea, cuánto de esfuerzo, ¿no?, siente el paciente realizar actividades. Es como una especie de medir, ¿no?, cómo está el paciente en ese momento, ¿no? Igual que la parte de la prueba de esfuerzo también, ¿no?, ver cuánto puede el paciente tolerar el ejercicio. Para la parte de rehabilitación respiratoria también se puede hacer pruebas de esfuerzo, ¿no?, para ver cuánto es su capacidad o cuánto el paciente puede tolerar el ejercicio también, cuánta disnia siente al hacer actividades, ¿no? Esta es la escala que se ha usado bastante, que es la Medical Research Council, ¿no?, el MRC, ¿ya?, donde el grado cero es ausencia de disnia, realizar ejercicios intensos, el paciente por ahí hace, juega fútbol, se tira, este, corre, no sé, la maratón, y por ahí sí, pues tiene a disnia, pero es comprensible por el gran esfuerzo que hace, pero en general por ahí está bien, ¿no? En grado 1 el paciente refiere a disnia al andar deprisa o en llano o al subir una pendiente poco pronunciada, ya se van viendo que por ahí va teniendo un poquito de problemas a la hora de respirar, ¿no?, y así van aumentando en el grado 3, grado 4, este, y ya el grado 4 dice la disnia impide al paciente salir de su caso o aparece como actividades, este, que requieren poco esfuerzo con, como vestirse, ese paciente se levanta de la silla y ya está con disnia, ¿no?, empieza, levanta su brazo y ya está con disnia, eso es un grado 4, ¿ya? Entonces, obviamente es importante ver, conocer el problema del paciente y ver cuánta disnia tiene el paciente para ver cuánto podemos mejorarlo también, ¿no? Y acá también se usa la escala de BOR, ¿no?, para ver cuánto esfuerzo o cuánto de intensidad siente el paciente a la hora de hacer algún tipo de actividad, ¿no? También pueden medirles la escala de BOR solamente para el paciente haciendo actividad, ¿no? Bueno, la rehabilitación respiratoria, ¿no?, ha demostrado mejorar la disnia, la capacidad del esfuerzo y la calidad de vida en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? En los componentes, bueno, hay entrenamiento muscular, ¿ya? Así es importante que se entrenen los músculos de los miembros inferiores, los miembros superiores, los músculos respiratorios, no solamente la parte respiratoria, sino todo en conjunto al paciente, ¿no? De nada ganan, pues, solamente trabajando los músculos respiratorios y el paciente está completamente desacondicionado, no se puede mover nada, ¿no? Se mueve y ya se agita. Entonces, por ahí no es suficiente solo entrenamiento de los músculos respiratorios. La fisioterapia respiratoria es un componente de la rehabilitación respiratoria. No es lo mismo la rehabilitación respiratoria que la fisioterapia respiratoria, ¿ya? La fisioterapia respiratoria ya viene a ser, pues, los ejercicios dirigidos, ¿no? A la parte de respiratoria y la rehabilitación tiene un componente más global, ¿ya? Son cosas más que engloban al paciente en conjunto. La educación es muy importante, la parte psicosocial también es importante y la parte de la intervención nutricional también. El paciente desnutrido, ¿no? Este, obviamente, pues, no va a rendir bien, ¿no? O un paciente que es obeso tampoco, obviamente, la parte respiratoria se va a ver mucho más afectada, ¿no? Ya, entonces, el entrenamiento muscular tiene que ver el entrenamiento muscular general de todo el cuerpo, ¿no? El entrenamiento de tipo aeróbico, de resistencia muscular, entrenamiento interválico, o sea, el entrenamiento que entren, por ejemplo, caminan más o menos, ¿no? O sea, no tan intenso y después hacen un ejercicio intenso y después bajan y ahí van haciendo un ejercicio interválico, ¿no? Donde aumenta el esfuerzo, después bajan, sube y bajan. Y entonces, algunos han demostrado que ese ejercicio, pues, para mejorar la potencia aeróbica, este, es bastante bueno, ¿no? Entrenamiento de la fuerza, entrenamiento de los músculos respiratorios, como ya lo mencionamos anteriormente. Y la fisioterapia respiratoria ya tiene que ver más que nada con la parte, este, por ejemplo, de permeabilización de la vía aérea, ¿no? Que es del manejo de secreciones, ¿no? La reducción respiratoria, o sea, mejorar el patrón respiratorio. Normalmente nosotros tenemos un mal patrón respiratorio, ¿no? Y la idea es que se puede entrenar, pues, el diafragma, que es el principal músculo respiratorio, ¿no? O inspiratorio. Y las técnicas de relajación, que también son importantes, ¿no? Si el paciente está, este, estresado, este, está ansioso, pues, obviamente, pues, no ayuda a mejorar tampoco la atisnia, ¿no? Entonces, son componentes importantes en la parte de la fisioterapia respiratoria. O son técnicas, mejor dicho, ¿no? Técnicas de permeabilización de la vía aérea, también enseñan técnicas para toser o que la tos sea más efectiva. Acuérdense que la tos es un mecanismo de defensa, ¿no? Si la tos, si el paciente no tose, se puede aspirar porque no siente, se pasa simplemente en los pulmones, ¿no? Pues, si el paciente tose, significa que siente que algo no está bien, que tiene que expulsar o que algo está pasando, pues, a la vía aérea y tiene que ser expulsado, ¿no? Entonces, la tos, a cierto punto, ¿no? Es un mecanismo de defensa y que es muy importante tener, el paciente lo tenga, ¿no? Hay pacientes que han tenido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular y no sienten el deseo de toser, ¿no? Y cuando alguien viene y le dicen, no, nunca tose, entonces ustedes tienen que pensar, o sea, porque el familiar va a decir, uy, está perfecto porque nunca tose, ¿no? Pero ustedes preguntan, ah, pero ha tenido neumonías a repetición. Sí, tiene a cada rato neumonías. Entonces, sí, el paciente se está aspirando, ¿no? Y por ahí el mecanismo de la tos es importante. No es que tosa todo el tiempo, pero si es que algo no está bien, pues tiene que ser capaz de eliminarlo, ¿no? Eso simplemente es para mencionarlo los niveles de evidencia que se han encontrado. Por ejemplo, según la American Thoracic Society, este entrenamiento de las piernas tiene un nivel de evidencia A, por ejemplo, ¿no? Que es bastante alta, bastante una evidencia alta, ¿no? Entrenamiento de los brazos también. Entrenamiento de los músculos respiratorios B, evidencia moderada. Educación, fisioterapia y C B también. Apoyo psicosocial C, ¿no? La disnia, ¿no? Los beneficios, mejora la disnia, tiene una evidencia alta, ¿no? La calidad de vida relacionada con la salud también, ¿no? Algunos recursos económicos dice evidencia moderada y supervivencia C, ¿no? Ese es según ATC, ¿no? Y según el British Thoracic Society, dice capacidad funcional, evidencia A, calidad de vida relacionada con la salud, evidencia A, la disnia A y las ventajas económicas en este caso si tiene una evidencia A. Entonces, simplemente es para que puedan ustedes ver que existe evidencia, ¿no? Cuando se hace la parte de la rehabilitación respiratoria en los pacientes, ¿no? Que sí puede mejorar la capacidad funcional, la sensación de disnia, ¿no? Bueno, hasta ahí, yo creo. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Algo que por ahí no haya quedado clase. Acuérdense que, de todas maneras, como les decía, la rehabilitación cardíaca es un capítulo supergrande, la parte respiratoria es otro más, ¿no? Habría que revisar, pues, las diferencias de la parte respiratoria del niño, del adulto. Son un poquito diferentes, ¿no? El manejo de la vía aérea. Pero, bueno, lo más importante es que ustedes puedan conocer, este, o tengan un panorama, ¿no?, general de lo que significan, pues, estos conceptos que hemos mencionado, que es la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca de entrenamiento, qué significan los METS, qué, las escalas, ¿no?, por ejemplo, de BORP, ¿no? A qué se refieren, porque siempre lo van a mencionar en todos los estudios de la parte de rehabilitación cardíaca respiratoria, ¿no? Hemos revisado un poco de los protocolos de las pruebas de esfuerzo. Después hemos visto lo de la rehabilitación cardíaca, que en las fases, ¿no?, resumiendo las fases, también hemos visto la estratificación de los riesgos de cada paciente y después hemos visto la parte de la rehabilitación respiratoria, ¿no? Acuérdense que no es lo mismo la rehabilitación respiratoria que la fisioterapia respiratoria, ¿no? La fisioterapia ya va a ser realizada por el tecnólogo médico en terapia física o quinesiólogo, ¿no? Y va a usar diferentes técnicas para mejorar, de repente, el aclaramiento homocociliar o el drenaje postural, ¿no? La parte del reentrenamiento, ¿no?, de los músculos respiratorios, ¿no? Las técnicas de relajación que también lo podrían hacer, de repente, los psicólogos, ¿no? A veces suelen usar mucho las técnicas de relajación para que el paciente pueda afrontar mejor la enfermedad, ¿no? Entonces, la rehabilitación tiene un concepto mucho más amplio y, pues, tiene más componentes también, ¿ya? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, antes de terminar la clase. Sí, doctora Cristel. Doctora, nosotros como, bueno, médicos generales, ¿será que nosotros, o sea, nuestra tarea llegará solamente hasta mandar al paciente a interconsulta a medicina física? Sí, pero es que, ya. Sí, en realidad, si trabaja en un hospital puede ser eso, ¿no? Pero si ustedes trabajan, por ejemplo, en algunos lugares donde no hay rehabilitación, no hay medicina física, ¿no? O no tienen, de repente, un tecnólogo médico que pueda hacer algunos ejercicios, ustedes, por ahí, no van a poder, de repente, hacer una prueba de esfuerzo, ¿no? Porque, obviamente, necesitan más implementos, pero sí pueden conocer un poquito de la parte de la fisiología y de la parte del entrenamiento físico. Ustedes van a ir a hacer serums, ¿no? De repente, muchos de esos pacientes van a regresar. Y así se infartó, pues, va a ir a un centro más grande, ¿no? Van a ser referidos. Y el paciente va a regresar porque no siempre va a poder quedarse, de repente, en un centro hospitalario, cerca de un centro hospitalario, donde pueda hacer la parte de la rehabilitación. Pero ustedes tienen conocimiento, de repente, de qué tipo de actividades el paciente puede hacer, ¿no? No pueden hacer una prueba de esfuerzo, pero de repente pueden saber cuántos METs el paciente puede hacer, ¿no? O puede rendir. Y por ahí ir aumentando un poquito más cada vez la actividad física, ¿no? Entonces, porque ustedes ya más o menos conocen. Pueden, de repente, tomar el pulso. Pueden, por ahí, van a tener un pulso oxímetro, saber cuánto está saturando, ¿no? Y pueden hacer algunas cosas para el beneficio del paciente. No van a poder hacer un programa grande, ¿no? Pero sí pueden hacer que el paciente tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Como le digo, no siempre van a poder enviarlo a un programa de rehabilitación respiratoria ni cardíaca elaborado, ¿no? Pero la idea es que ustedes tengan ese conocimiento, ¿no? Que puedan, de repente, aplicarlo en cierta medida, ¿no? De repente, por ahí va a las consultas de cardiólogo, o por ahí va a interconsulta de rehabilitación. Les pueden decir ya qué indicaciones de repente podrían ustedes, o el paciente irá haciendo y ustedes supervisarlo de donde se encuentren, pues, ¿no? Entonces, si bien es cierto, si trabajan en un centro grande, pues sí, obviamente lo van a derivar. Pero el paciente no siempre va a tener las condiciones económicas también, ¿no? Para poder afrontar de repente un viaje o vivir mucho tiempo, o por lo menos algunos meses en un lugar donde puedan hacer este programa más elaborado. Entonces, de a poquitos, creo que sí pueden hacer muchas cosas por el paciente. Inclusive la parte respiratoria también. Por ahí van a tener pacientes asmáticos, van a tener pacientes con EPOC, ¿no? Que usan oxígeno. Y ustedes pueden medir, ¿no? Cuánta disnea tiene, cuántas actividades podrían hacer, ir mejorando al paciente, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? No va a ser un programa súper elaborado, no van a tener tanta ayuda, pero ustedes pueden ir dándoles orientaciones al paciente, porque la idea al final es que ese paciente viva mejor, ¿no? Que si antes se cansaba de repente, no sé, pues de caminar de acá hasta el vecino, pues de repente de acá en dos o tres meses, pues ya pueda caminar toda la cuadra entera e ir a comprar de repente pan, no sé, y sin ningún riesgo, ¿no? Entonces la idea es que ustedes puedan tener ese conocimiento para que puedan también ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Gracias, doctora. Gracias también por la pregunta. Es una buena pregunta la que ha hecho, ¿no? Realmente a veces, pues, lo vemos desde nuestro punto de vista, porque nosotros trabajamos en el hospital, vemos a esos pacientes, pero también a veces nos llevan pacientes que vienen de provincia y que no pueden quedarse acá, ¿no? Entonces, de todas maneras, los vamos supervisando. Ahorita con las teleconsultas quizás ha sido un poquito ayudado en ese sentido en los pacientes que se encuentran lejos, ¿no? Porque de una u otra manera se les ha podido ayudar a esos pacientes, ¿no? Se ha podido hacer un programa, supervisarlos en cierta forma, ¿no? Para que el paciente pueda ir avanzando y no se quede, pues, en nada, ¿no? Entonces, sí, es importante lo que su compañera pregunta, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer para beneficiar al paciente, ¿no? Y eso yo considero que es algo muy importante que tienen que tener siempre en mente. Ahora, si ustedes no tienen conocimiento de que esos programas existen, ¿no? Y trabajan, pues, de repente en un lugar donde el paciente sí puede tener acceso, pues, obviamente, la idea es que ustedes también sepan qué beneficios puede tener ese paciente yendo a un programa de rehabilitación, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes también instruyan al paciente. El paciente a veces desconoce que hay ese tipo de programas, ¿no? Y puede tener acceso. Pues, simplemente porque hay desconocimiento, no llega al paciente o llega muy tarde, ¿no? Entonces, los beneficios, obviamente, no van a ser los mismos que si se hubiesen podido hacer desde el inicio, ¿no? ¿Ok? No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, entonces, vamos a terminar la clase del día de hoy, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a terminar la clase del día de hoy.